Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este vídeo. Pues amigos el día de hoy nos encontramos a 13 de octubre del 2022 y como ustedes saben en los últimos días se ha hablado muchísimo en torno a Liri Telles porque es una persona que la verdad deja mucho que desear como senadora de la república, no propone absolutamente nada, es la que más falta a las sesiones según por este caso médico de sus etnias y pues imagínense llamar a los propios seguidores o que apoyan a las personas que apoyan a la cuarta transformación llamando a los perros, que tomen sus croquetas y no sé qué tantas cosas más, bueno una serie de estupideces que dice esta senadora, lo cual deja ver pues que simple y sencillamente no tiene argumentos para poder sostener sus dichos y lo primero que hace es insultar a todo mundo, pues no podía quedar exenta la senadora Citlaly Hernández quien compartió pues Liri Telles esta fotografía en sus redes sociales, podemos ver en la imagen a la senadora Citlaly Hernández leyendo esta publicación de El Rey del Cash y por cierto no se ve preocupada, al contrario, pareciera que le da risa pues tantas tonterías que dice este libro ante esta situación Liri Telles escribe lo siguiente, cayó en la tentación como si fuera el libro Un Taco de Chicharrón imagínense nada más las tonterías, la estupidez que dice Liri Telles, sobre todo este mensaje de odio, de denostar a una persona por su complexión física y que hasta el propio saco de pus le escribe, no así no Liri, ante esta situación pues Citlaly Hernández no se podía quedar callada y señaló lo siguiente en su cuenta de Twitter hoy pasé por el asiento de la senadora Kenia López Rabadán y vi que tenía el libro de fantasía de la época vocera bastante mala de la oposición me disculpo con editores y lectores de TV Notas por comparar su contenido con ese libro lleno de chismes es tan irrelevante como Liri Telles bueno, bastante educada la respuesta que da pues la senadora Citlaly Hernández a los insultos de Liri Telles que ya pues se está haciendo costumbre y eso es muy preocupante porque según dicen los panistas que ellos no fomentan el odio, la división entre las personas pero Liri Telles sí está fomentando ese odio y la división sobre todo al criticar a alguien por su aspecto físico ante esto también vemos como Andrea Chávez le contestó dice ojalá tú cayeras en la tentación y leyeras un poquito lo necesitas y bueno, no se podía quedar atrás en este caso pues las palabras de Eddie Small quien en los últimos días pues vaya que le ha estado dando una tunda a todos los de la oposición ¿qué fue lo que dijo en contra de la senadora Liri Telles y sobre todo que la pone en su lugar? pues vamos a verlo dense cuenta, el pueblo despertó, lo estamos despertando y cuando digo el pueblo son todos los únicos que no van a despertar son los golpistas blandos porque esos quieren recuperar el poder que no supieron ejercer pero son un grupito con unas granjas de bots pero no pasan de ahí entonces ¿para qué seguirle dando tanto interés? Liri Telles no es nada, Liri Telles no se le acerca a nadie va a llegar un momento que no le van a querer ni servir la comida en un restaurante no le van a querer ni poner gasolina porque nos ha dicho a la gente perros, tomen sus croquetas morenakos a Citlali que le debe mil disculpas le ha dicho gorda se burla de ella como si pensara que está en un programa de Chespirito donde se burlaban de ñoño de quién se cree, quién se cree ella quién es ella es producto del golpismo blando Liri Telles no existía en la política de este país Liri Telles era una comunicadora y se colgó de Andrés Manuel López Obrador y de todo el movimiento de transformación para tratar de tener un puesto y de ahí se colgó para traicionar y para brincar pero ¿quién es Liri Telles? una trepadora una social climber una trepadora social una persona que se dedique a insultar a la gente una persona que no se puede comportar como dama que no puede tener camaradería con las mujeres que por un lado manda una instrucción manda una narrativa que defiende a las mujeres y por el otro lado a una mujer la ataca y le dice gorda y le trata de burlarse de ella mis respetos para Citlali mis respetos y aquí la vamos a defender y vamos a defender a todo el que traten de atropellar por su raza por su etnia por su religión por su capacidad económica por su preferencia sexual por lo que sea los mexicanos somos entrones y los mexicanos queremos ya equidad de oportunidad y eso incluye que no se le vea para abajo a nadie y no se le haga para abajo a nadie entonces por eso les pregunto Lili Telles se mata sola Lili Telles bueno pues ahí están las palabras de Dismol ella solita se está exhibiendo ella solita se está matando y así quiere ser presidenta de la república Dios nos libre tener alguien así en el gobierno imagínense ella creo que sí sería de esas personas que volverían los tiempos en donde se fusilaban ¿no? realmente es algo terrible lo que hace Lili Telles y según representa a una parte de la población ¿cuántas veces le han mencionado a Lili Telles el hecho de que llegó a ese lugar porque engañó a todos engañó al propio presidente de la república? dijo que lo iba a apoyar que le diera una oportunidad para estar en el senado y al final de cuentas la obtuvo y terminó traicionando y después de eso vaya que salió su verdadero yo porque cuando estaba en la bancada de Morena pues Lili Telles era como un cero a la izquierda así de claro y sencillo toda la gente empezó a conocer a Lili Telles que ya de por sí podemos decir famosa porque salía en la televisión se dedicaba a la conducción creo que era periodista, reportera algo por el estilo pero en definitiva al menos por su paso en el senado de la república cuando estuvo en Morena nadie hablaba de Lili Telles Lili Telles salió y surgió a partir de que se pasa al PAN y entonces ya la hemos visto hablando hasta con un odio tremendo en contra del presidente cuando debería estar agradecida por haberle dado la oportunidad de ocupar un puesto un lugar dentro del senado de la república por si no fuera poco también Lili Telles ha estado difundiendo información falsa en los últimos días en el congreso se estuvo discutiendo y ya fue aprobado en una primera vuelta podemos mencionarlo que el dinero que se encuentra en los bancos en cuentas bancarias que ya tiene una determinada cantidad de años sin utilizarse lo puedan utilizar para la seguridad pública ya ven que los panistas priistas perredistas andan pidiendo que se creen policías estatales o municipales bueno para eso van a utilizar esos recursos de esas cuentas que prácticamente nadie tiene reclamadas entonces escribe lo siguiente en su cuenta de twitter Lili Telles si usted tiene cuentas bancarias de ahorro que es un error no son las de ahorro por la que van en este caso a ser utilizadas para el beneficio de México dice asegúrense de hacer movimientos ya el gobierno de Morena tiene licencia para robarle su dinero y darlo al ejército pero todo eso es mentira aquí está el comentario del abogado César Gutiérrez Priego quien responde a este tweet de Lili Telles y le escribió lo siguiente le contestó perdón senadora pero el artículo 61 de la ley de instituciones de crédito ya lo contempla desde 1990 y su última modificación en el 2014 para que esas cuentas con inactividad no las de ahorro durante seis años pasen a la beneficiencia pública lo único que cambia es que ahora será para seguridad hasta eso no está informada la propia Lili Telles no imagínense nada más el grado de tontería de estupidez que hace esta senadora o que comete esta senadora asegurando sobre todo que las cuentas de ahorro pues serían utilizadas para el ejército mentira completamente falso y aún así pues oigan está criticando a la senadora Citlaly porque está leyendo las babosadas de ese libro pero como sea no pues de algo algún conocimiento un libro siempre te aporta algo aunque en esta situación pues simple y sencillamente sea para reír no por esta publicación del rey del cash pero Lili Telles ni siquiera eso se toma la la molestia de leer anda subiendo en sus redes sociales que anda tirando con arco no se explica porque pues según tiene muchas hernias y que tiene creo seis o siete hernias y aún así la vemos andando como si nada eh ah pero eso sí critica a quienes leen todavía hasta literatura que es en contra del presidente de la república pues aquí le dieron su estate quieto el propio abogado César Gutiérrez Pliego pues le dice está usted difamando eso es mentira este acuerdo está desde 1990 solo que antes se utilizaba para la beneficiencia pública ahora nada más va a cambiar a la seguridad del país pues amigos esa es la información que yo tengo por el momento espero que les haya gustado y si les gustó por favor denle like a este video también los invito a que me sigan a través de mi cuenta de twitter me pueden buscar como edomínguez arroba express con doble s y una bajo mx de igual forma los invito a la página de facebook de las benditas redes sociales nos vemos en un siguiente video y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación nos vemos bye bye